Lo único que falta, lo podrían poner también las cajetillas, que prohibirlo todo perjudica seriamente la salud mental. Es decir, yo creo que estamos absolutamente en una... He leído un poco por encima lo que ocurrió ayer en el Parlamento Británico y decía que la libertad, decía una diputada a la que defendió el proyecto, que por cierto, que lo ha sacado el Partido Conservador con el apoyo de los laboristas, aunque ha habido bastantes diputados que han votado en contra. Decía que había que... En fin, que la libertad de adicción, que no era una libertad. Pues yo creo que vamos... Sin embargo, es una libertad el poder abortar, es una libertad la ley de bienestar animal, con todos los registros, los requisitos, la no sé y no sé cuánto, es una libertad, como lo traía en el periódico, de que una chica en Holanda que pueda, y el gobierno se lo conceda, que se practique la eutanasia simplemente porque dice que está deprimida y que su depresión es existencial. En eso no hay ningún problema, eso no está prohibido, sino que está permitido. Está permitido, está prohibido, sin embargo, que la gente decida por ella misma lo que le perjudica o no. También podemos entrar también en restricciones. Hay un problema con la obesidad, hay un problema con el colesterol, hay un problema con no sé qué. Una cosa es que le das al médico y el médico te recomiende lo que tienes que hacer y tú, desde tu libertad personal, lo aceptes. Y otra cosa es que haya una prohibición orbeliana, donde hay un gobierno que te dice lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer permanentemente. Y esto se está extendiendo en todos los ámbitos de la sociedad. El otro día le llamamos también lo de las fallas, que ahora se van a plantear, que se van a plantear, que las fallas fundamentalmente es una cosa satírica, es una forma de creatividad levantina enorme. Lo que se puede hacer o lo que se puede crear o lo que no se puede crear, ¿por qué? Cuidado, se puede atentar contra los gustos o las preferencias de otro tipo de personas. En fin, estamos, que yo no te digo que caigamos en el 68, eso de que he prohibido prohibir. Hay cosas que hay que prohibirlas, naturalmente, pero me parece que estamos llegando a un nivel de un gobierno intervencionista y lo que verdaderamente es una adición del gobierno a las reglamentaciones, a decirle a la gente lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer. Y yo creo que se está vulnerando claramente el espacio de la libertad personal, que es capacidad de elegir y capacidad de pensar.